Mi pesadilla era imaginar que la película estaría y que yo no la iba a poder presentar. Él dijo que si nos íbamos a guardar en cuarentena y le dijimos que nada más íbamos a estar menos de 72 horas. Fue la única de toda mi familia que cuando empecé no se reía de mí. Ella siempre fue una especie de matriarca de la familia y el que haya sucedido justo antes de esto. Este es como un comienzo de algo nuevo. Creo que el cine es de eso, que inspira a mucha gente con muchos huevos. El primer festival presencial, sin duda, desde que inició esta pandemia. Italia hizo un esfuerzo enorme por poder llevar a cabo este festival. ¡Viva México! Es un sueño absoluto estar aquí. La verdad es que yo solo quiero transportarme así de en adelante. Siempre he pensado que esto es una bomba de tiempo. No deseo que suceda. La película planteaba un personaje que estaba en esa desigualdad. ¿Listo, señora? No, pero ya me tomé un martín y creo que sí voy a estar listo. Un regalo enorme que sale en Venecia. ¿Qué afortunado soy? Y vino a la mente de mi mamá. Y vino a estar con ella aquí. Que el cine es de vivo. Esta primera funciona, que va. Esa es su amor.